El coordinador general de las elecciones, Carlos María Lubetich, dijo que aún hay incertidumbre sobre el senador número 45 y uno de los diputados por el departamento de Itapúa. Lubetich dijo añando ti que aún quedan dos interrogantes tras el conteo que realiza el Tribunal Superior de Justicia Electoral luego de las elecciones realizadas el pasado domingo. Dijo que el senador 45 está entre el décimo tercero de la lista del PLRA, que es el senador Roberto Acededo, o el segundo del UNAC, que es el también actual congresista José Manuel Bóveda. Igualmente adelantó que un diputado por el departamento de Itapúa aún está en duda. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC TV.